Tuvimos una agresión en las instalaciones y a los compañeros. Ahora armamos el operativo y hay unos detenidos y uno en las frases. ¿Cuántas personas? Ya la Fiscalía dará a conocer el... Ya la Fiscalía. Les ofrezco una disculpa, hay datos que ustedes saben. ¿Tres? Tres compañeros lesionados. ¿Graves? Están tranquilos. El código amarillo. El código amarillo va a aparecer. Entonces lo están evaluando. Tenemos el operativo. Una agresión hacia los compañeros y a las instalaciones. Y el luto legítimo de la fuerza. Nosotros operamos. Atenemos la acción. Ya está el operativo. El lugar ya lo tiene la Fiscalía. Ya están los vehículos trabajando. Ya la Fiscalía dará a conocer mayores datos. Ya está. Ahí vamos a la Vaccho. Lo esté el proyecto. Lo que se encuentra. Espesa de la Fiscalía. Ya está. Los arrojones. Lo que no es necesario. Lo que se encuentra. La Fiscalía de la Fiscalía. Lo que se encuentra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!